Entienda relevante esta comisión valores, existen cinco minutos que tienen los congresistas miembros de esta comisión para hacerle preguntas. Aquí debajo usted puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo. En el momento de las preguntas, trate de responder de manera precisa para aprovechar el tiempo. Puede iniciar. Sí, muy buenas tardes a esta honorable comisión permanente de evaluación a las ternas para formar parte de lo que es la Cámara de Cuentas. Quien le dirige la palabra, el licenciado Wellington Salcedo, Casó, oriundo de la ciudad de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez. Provengo de una familia humilde donde la honradez fue uno de los valores y principios que fueron inculcados por mis padres, los cuales me han permitido ser un mejor profesional y ser un mejor hombre en esta sociedad. De por sí soy esposo y padre de tres hijos y una hijastra, Elianni, a las cuales me debo prácticamente mi labor y mi esfuerzo en esta sociedad para llevarlo a un mejor futuro. Y hago esta mención puesto de que en la familia es que están los cimientos de lo que son los valores y principios para formar una mejor ciudad, un mejor país, una mejor nación. Quizás hay otras personas que han omitido mencionar quizás su vida y dar a conocer de dónde provienen para irse de lleno a lo que harían en la Cámara de Cuentas. Pero yo entiendo que es importante establecer estas cosas puesto de que ustedes tienen que conocer cuál es mi integridad, cuál es mi moral y cuál es mi ética. De por sí, en cuanto a lo que es mi formación académica, debo de decir e informar que soy graduado en Derecho en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental Uteco, donde me formé. Obviamente, esa universidad pertenece también a mi pueblo natal, Cotuí, del cual me siento sumamente orgulloso. También tengo maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago. También soy egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura en el programa de aspirante a formación de defensores públicos en el año 2009. Es en ese mismo año cuando entramos a la defensa pública. En cuanto al saber de diplomados, cursos, talleres, tenemos más de una veintena de diplomados realizados. Esto con relación a lo que es el saber del derecho, precisamente Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Laboral, lo cual me ha permitido ser mejor profesional en lo que es mi ejercicio de vida. También puedo establecer que con relación a lo que es mi vida laboral, trabajé para el sector público, si se quiere decir para el Poder Judicial. Me inicié en el año 2001 como alguacil de estrados de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez. También fui alguacil de estrados adscrito al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Sánchez Ramírez, también de donde yo soy, Orión. Ya luego, en el 2009, pasó a ser defensor público categoría 1 en lo que es la ciudad de La Vega, donde me desempeñé por breve tiempo, puesto de que fui trasladado a lo que fue la ciudad de Cotuí, porque Cotuí siempre me arrastra. Ya en la ciudad de Cotuí, soy designado como defensor público categoría 2 en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, cuyo período también comprendido allí, fui galardonado como defensor público del año durante esos años de manera consecutiva por mi ardua labor y por haber cumplido con los estándares de calidad de esa institución. Ya luego, para el 2014, soy cofundador de lo que es una pequeña firma de abogados, en la cual actualmente estoy, JPS Abogados, en la ciudad de Cotuí, y en el cual me desempeño como abogado litigante de dicha firma. ¿Por qué quiero ser miembro o parte de lo que es la Cámara de Cuentas? Bueno, creo que en el país están sufriendo muchas transformaciones las instituciones del Estado y creo que la Cámara de Cuentas no escapa a lo que es esa transformación que necesita, puesto de que se ha visto muy envuelta en lo que son algunos escándalos. Obviamente, escándalos que provienen de la sociedad y uno se hace eco de esos escándalos, y obviamente uno tiene que prácticamente creer en eso. Debido entonces a la pérdida de credibilidad que se ha visto envuelta a la Cámara de Cuentas, entendemos nosotros que podemos aportar desde el punto de vista de nuestra seriedad, de nuestra honestidad, con relación a eso. Bien. Tiene la palabra el diputado Aquilino Serrata. Buenas tardes, Wellington. Wellington, a mí me gustaría que usted menumere los órganos que tienen a su cargo el control y la fiscalización de los fondos públicos. Además, me lo definas. Bueno, de acuerdo con los cuatro niveles de controles, son ejercidos en primer orden por la Cámara de Cuentas, que ejerce el control externo de lo que es la fiscalización de los recursos del Estado, el control interno, quien es ejercido por la Contraloría General de la República, el control legislativo, quien es el que ejerce, es ejercido por el Congreso de la República, y el control social, que es ejercido por los entes e instituciones destinadas a esos fines y que están obviamente organizados para poderse inmiscuir en este tipo de controles. Bueno, de llegar a ser miembro de la Cámara de Cuentas, creo que hay que hacer una reingeniería y un examen exhaustivo de saber con qué contamos, con qué recursos humanos contamos y cuál es la tecnología que aplica para saber auditar, para saber cuál va a ser la eficientización que vamos a llevar a cabo, puesto que inclusive uno de los otros objetivos que tiene la ley 1004 es precisamente llevar a cabo esos valores y principios, obviamente del principio ético-moral, pero también hay que llevar a cabo lo que es la eficientización, eficacia y economía de lo que son los recursos del Estado. Entonces, desde allí creemos nosotros que podemos aportar numerosos, hacer los aportes correspondientes, pero también tenemos que facilitar lo que es la coordinación interinstitucional, perdón. Esta coordinación tiene que ir de la mano con otras instituciones que son encargadas también del control, del sistema nacional de control en la República Dominicana, llámese Contraloría, llámese Procuraduría General de la República, llámese DGI, Jurisdición Inmobiliaria, entre otras. Bien, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Bueno, entonces, como usted siempre lo arrastra a Cotuí, yo siempre vuelvo a Cotuí. Sí. Entonces, yo quisiera que usted volviera a Cotuí con el título de presidente o miembro de la Cámara de Cuentas. Que Dios lo escuche. Sí, pero quisiera que usted me dijera qué haría usted como presidente o miembro de la Cámara de Cuentas con los fondos públicos que están ahí en ese gran monstruo que se llama Barrigol. Barrigol. Mire, realmente la Barrigol es una empresa privada. Hay fondos públicos. Sí, hay fondos públicos y puede ser auditada de acuerdo con lo que establece la ley. Lo que haríamos es simplemente fiscalizar y auditar el manejo que se le dan a los fondos públicos ahí de esa forma. En una ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de verificar lo que es la desigualdad que recibe inclusive el pueblo de Cotuí, puesto de que de acuerdo con la ley debe recibir el 5% de las ganancias netas que recibe el Estado. Sin embargo, desafortunadamente, esos recursos no sabemos por qué no llegan. Pero de ser miembro o presidente de la Cámara de Cuentas, sé que auditaríamos de manera correcta y denunciaríamos en caso de que no hayan llegado esos recursos a Cotuí. Muchas gracias, Wellington. Su expediente queda en esta comisión para su evaluación. Muchísimas gracias. Gracias.